Te presento el prototipo temprano de un Locust Navegando por internet me encontré con las siguientes imágenes A juzgar por el tipo de piezas y el logo, esta es una fase muy temprana de diseño Sugerida por Vladimir K. fue tal vez el diseño pionero de Megablocks De lo que vemos hoy materializado por Megaconstups Aunque el diseño luce algo obsoleto en comparación a lo actual Esto es solo un prototipo y el simple hecho que podamos verlo es ya por sí mismo genial No olvides darle me gusta y suscribirte, también pasar por mis redes sociales ¡Blockers, cambio y fuera!